Mi abuelita me dio un consejo que a mí nunca se me ha olvidado, que es interpreta, siente. Quiero que desde ahorita empiece. Es cuando tiene que pensar un artista. ¿Qué sabes qué? Los abuelos son mágicos. Que me comparan con ella es un honor, entonces para mí eso es algo maravilloso. Muchos aseguran que Majo Aguilar es la verdadera heredera de Flor Silvestre. Y no la argentina Ángela Aguilar. Parece ser que Majo Aguilar está lista para ser la verdadera princesa, reina del regional mexicano. No solamente por su gran talento, sino porque muchas personas aseguran que Majo Aguilar es la verdadera reencarnación de Flor Silvestre. En los últimos meses hemos visto que Majo ha estado super activa en redes sociales, medios de comunicación. Y prácticamente se ha llevado todos los titulares. Y no por controversias y polémicas como su prima Ángela Aguilar, sino porque ella tiene un enorme talento. Tanto así que está nominada a un Latin Grammy. Con su primer álbum de género ranchero, muchos aseguran que la más sentida y quien no puede creer esto es la propia Ángela Aguilar. Medios de comunicación aseguran que Ángela tiene fama, no solo por su talento, sino porque su padre Pepe Aguilar hizo todo lo posible durante muchos años. Para que su bebita fuese invitada a participar en proyectos y festivales internacionales. Sin embargo, quien se ha dado a conocer por su cuenta propia es Majo Aguilar. Desde que ella inició su camino en el mundo de la música, ha tenido muchísimo éxito. Una de las personalidades super famosas que apoyó luego luego a Majo Aguilar fue la cantante Ana Bárbara, que obviamente vio su enorme talento y personalidad. Ella la invitó para que abriera los conciertos que está dando alrededor de los Estados Unidos. La intérprete de Y lo busqué, aseguró que Majo dentro de muy poco tiempo se convertirá en la máxima representante del regional mexicano. Pero eso sí, lo que hemos visto en los últimos tiempos con Majo Aguilar dice más que mil palabras. Parece que ella fue quien realmente heredó el talento y el enorme carisma de su abuela Flor Silvestre. A través de una entrevista, Majo reveló que se llevaba extremadamente bien con su abuela y que incluso ella le dio el secreto para ser la mejor cantante. Y este es cantar con el corazón. Recordemos que Majo Aguilar hizo su gran debut por allá del 2009, de la mano de por supuesto su querida abuela Flor Silvestre, quien la presentó y apadrinó durante el programa de Don Francisco, cantando temas que hicieron famosa a su querida abuela. La polémica por supuesto va de la mano con el apellido, y es que Majo Aguilar reveló que hace unos días su tío Pepe Aguilar la invitó a participar en Jaripeo Sin Fronteras, pero Majo lo rechazó porque ella únicamente iba a ser la corista de Ángela Aguilar. Majo por supuesto lo rechazó diciendo que era muy amable su oferta, pero que ella prefería ganarse el cariño del público con su voz, cosa que vaya que ha hecho extremadamente bien. Hasta este momento el público adora a Majo Aguilar, y es que a través de medios de comunicación han podido ver que efectivamente Majo se parece demasiado a Flor Silvestre. Majo Aguilar sin duda alguna ha logrado ganarse un lugar en la música. Esto es algo bastante complicado cuando de plano te cierran las puertas una y otra y otra y otra vez, más si se trata de tu propia familia. Y es que recordemos que hace ya bastantito tiempo Majo le había pedido ayuda a Pepe Aguilar para hacer unas canciones, grabar unos cuantos temas, pero Pepe Aguilar se negó rotundamente porque obviamente él veía en Majo una enorme competencia para su hijita Ángela Aguilar, la cual por supuesto también tiene mucho, mucho talento, demasiada belleza, pero pues con las declaraciones que ha hecho recientemente en más de una ocasión, ha hecho que literalmente su popularidad se venga abajo y que las personas la conozcan más por las polémicas, por sus declaraciones, que por su talento. Ya quedó atrás aquella chiquilla que cantaba La Llorona, esa mujercita que cantó al lado de Cristian Nodal, y pues ahora lo más que se recuerda de Ángela Aguilar es que es 25% argentina, y que definitivamente a lo largo de los años ella se aprovechó de la cultura mexicana para hacerse pues un nombre, hacerse una imagen, que por supuesto siempre fue muy protegida y está siendo muy protegida por Pepe Aguilar, quien a cada rato sale a justificarla. Pero definitivamente Majo Aguilar ha llamado demasiado la atención, no solamente de fanáticos, del público en general, sino también de los medios de comunicación, quienes han empezado a notar que hay un enorme, gigantesco parecido entre Majo y Flor Silvestre, no solo de una manera física, sino también al verla interpretar sus canciones, al escucharla cantar su tono de voz, la manera en la que ella se pierde en el escenario, se pierde en cada interpretación, y han estado diciendo justamente que Majo sí heredó el talento de Flor Silvestre, que definitivamente esta familia tiene muchísimo talento, no lo vamos a negar. Tanto Pepe, como Antonio Junior, como Leonardo, como Ángela, como Majo, tienen mucho talento, por supuesto, pero ahora que la joven Majo Aguilar ha estado rompiendo barreras, ha estado literalmente en todas las listas de éxitos, podemos darnos cuenta como este talento es innegable, y muchas personas se han estado diciendo que efectivamente la que heredó directamente el talento de Flor Silvestre fue Majo Aguilar, que tal vez Ángela heredó el talento de su papá, tal vez de su abuelo, poquito por aquí, poquito por allá, tal vez un 25% de Flor Silvestre, no lo sabemos, pero definitivamente han estado diciendo que la gemela, la reencarnación de Flor Silvestre es sin duda alguna Majo Aguilar. La gente pues obviamente ubica a Majo por ser también prima de Ángela, pero ahora ya no están diciendo, ay, es la primita de la famosa cantante, hija de Pepe Aguilar, no, así como Ángela logró ganarse un lugar en el público y dejó de ser la hija de Pepe Aguilar para convertirse en Ángela Aguilar, tener un nombre, ahora Majo ya no es la prima de Ángela Aguilar, la sobrina de Pepe Aguilar, no, ahora ella es Majo Aguilar, y vaya que pues ellas dos sí han tenido sus altas y bajas, pero aún así Majo con muchísima madurez en una entrevista habló muy bien de su prima diciendo, de hecho, quiero mucho a mi familia, hay que aclarar las cosas, las dos cabemos, no son olimpiadas, no es como que tiene que ganar una o la otra, como yo lo veo, qué padre, son dos chicas que están cantando música regional y nada más, justamente como lo hemos visto a lo largo de los años, siempre va a haber competencias, que si tú eres mejor que tu prima, que si tú eres mejor que tu hermano, que él gana más, él gana menos, que él hace más, que tú haces menos, y obviamente esto pasa hasta en las mejores familias, pero definitivamente algo que ha caracterizado a Majo es la humildad, ella es una persona que a pesar de estar en una familia bastante acomodada, bastante conocida, ella dijo, yo voy a empezar desde cero, yo no quiero que me conozcan, ni aprovecharme, ni agarrarme, agarrar la cuerdita de ser los Aguilar, de que mi abuela es, de que mi abuelo es, no, ella empezó desde cero, y por supuesto, el apellido le ayuda, claro, pero definitivamente ahora muchas personas dicen, es que ella, wow, literalmente ha dejado con la boca abierta a miles y miles de personas, y justamente ella ha mencionado que su abuela Flor Silvestre es, y será siendo su mayor inspiración, de hecho, pues, cuando interpreta la canción Paloma Negra, es cuando las personas que es este video, justamente hacen este tipo de comentarios, Ángela, mira, Majo es 100% mexicana, y en esta interpretación precisamente es cuando las personas dicen, haz de cuenta que estamos viendo a Flor Silvestre, obviamente en redes sociales hay todo tipo de comentarios, hay muchos que dicen, Majo le intenta ganar a Ángela, si es una competencia, ella se metió justo al género del regional mexicano, ¿por qué no está cantando hip hop? ¿por qué tienen que estar en el mismo género? si ellas dos no tuvieran algo ahí como que de choque, ¿por qué no eligió otro tema, otro género o lo que sea? pero al final de cuentas, pues, viene de familia, obviamente ella, sí, pues, cada quien es libre de hacer de su vida lo que se le venga en gana, y pues, justamente Majo decidió dedicarse a este tipo de género, a este tipo de música, y la verdad, le debemos de aplaudir a su corta edad, ni siquiera la jovencita tiene 30 años, y ya va para ser la reina del regional mexicano, ni siquiera la princesa, a ella sí le debemos de poner la corona, el trono, el cetro y demás, pero por supuesto, yo quiero saber sus opiniones, ¿qué piensan? ¿qué sienten? ¿creen que definitivamente el futuro de Majo será más brillante que el de Ángela? ¿a quién prefieren? ¿a la hija de Pepe Aguilar o a la hija de Antonio Junior? platíquenme aquí abajo en los comentarios con mucho respeto, nosotros nos vemos muy prontito con otro video, bye!